La historia del piloto Álvaro Copa Este piloto que es de La Valleja pero que ha triunfado dentro y fuera del país Muchísimas gracias por recibirnos Y saber conocerte un poco más Eso es lo que queremos desde BTV Uruguay Bueno, buenas tardes Muchas gracias por haber venido hasta acá Y la verdad que es un placer tenerte aquí Álvaro, contame un poco cómo surge todo este amor por las motos, esta pasión Bueno, mirá Leticia, soy de Santa Lucía, o sea, la tercera sesión de Santa Lucía a La Valleja Ahí crecí, fui a una escuela que estaba un kilómetro hasta la primaria Después fui a un liceo que me quedaba a 25 kilómetros Íbamos con mi hermana, mi hermana Leticia que tiene un año mayor que yo Y bueno, ahí la primer moto que tuvimos fue una jondita a pedal ¿Jondita 50? Sí, una jondita a 50, tenía pedal y me acuerdo que mi padre se la había comprado a ella Y al otro año que empecé yo al liceo, digo, no nos dejaba ir los dos Yo tenía que ir en bicicleta, a veces nos turnábamos porque tenía miedo que la moto se rompiera Hacíamos 10 kilómetros, era una locura Esa fue mi primer moto y después anduve mucho en bici Y a los 15 años, 16 años, que ahí podíamos sacar la libreta Ya compré una IB50 En realidad siempre, o sea, siempre me gustaron las motos, ¿no? Siempre anduve en moto Nació como, no sé, de vez en cuando en esos tiempos se veía alguna película O siempre me llamaba la atención el enduro, ¿no? Mirábamos más que nada las motos que tenían el guardabarro lejos de la rueda Esa nos llamaba mucho la atención eso y como que no era muy común en ese entonces De hecho, ahora, o sea, las suspensiones han cambiado y es más notorio eso Ahí solamente me gustaba y con un primo, Jorge, que vivía a 500 metros mío También él también tenía un enduro, me acuerdo, y empezó un poco antes Y nada, solamente nos gustaba, pero no, no, lejos de correr una carrera La verdad que no, 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 en ese entonces no lo pensaba, no lo soñaba ¿Y en qué momento fue? ¿O qué te pasó que decidiste empezar a correr? Bueno, en ese entonces lo que hacíamos era trabajar más que nada con mi padre Después empecé a trabajar solo ¿En tareas rurales? En tareas rurales siempre, de tractorista, me acuerdo Nos fuimos, me fui como a los 17 de mi casa a trabajar en changas, así como le decimos Después a los 18 empecé en la forestación, durante el año, en la temporada, nos íbamos a trabajar al devoto ¿Y hacías en el devoto? Y en el devoto, como soy muy canario del campo, me pasaban para el depósito Y tenía bastante fuerza, me pasaban para levantar cajones, acomodar góndoles y todo eso Todo ese trabajo rústico, yo estaba muy contento porque habíamos varios del campo ahí Y bueno, ahí se veía, al estar en Maldonado, en Punta del Este, se veía mucho más motos Y de hecho, teníamos compañeros, me acuerdo que había un compañero que tenía una XT600, una XR600, ¿no? Y la verdad que era como de otro planeta la moto Sí, era un sueño, ese era un sueño y bueno Y ahí estuve hasta el ida y vuelta hasta los 21 años Después de ahí viajé a Estados Unidos Estaba en ese momento, en el año 2000, que estaba bastante complicado acá en Uruguay Y me invitaron a ir a Estados Unidos con un amigo y bueno ¿Te fuiste a probar suerte? Me fui a probar suerte, digo, a trabajar y bueno Tres años compré mi moto, veía otras cosas y ahí empezó como... Todo esto de poder llegar a correr una carrera, es como que te empezaba a enganchar, ¿no? Empezabas a conocer, empezabas a ir a una pista Ahí en ese entonces íbamos a algunas pistas, ¿viste? Empezabas despacio ¿Te acordás la primera persona con la que fuiste a una carrera o que empezaste a compartir esto? Bueno, sí, en realidad fue acá en Uruguay cuando yo volví en el 2007 Tuve siete años en Estados Unidos Allá nunca corré una carrera, allá nunca corré Y cuando llegué acá, había un grupo de amigos acá en Minas Que fue Daniel González, el flaco Daniel y Pedro Fernández Que estaban en la pista del parque, me acuerdo Y bueno, ellos estaban organizando una carrera ahí en el parque En la pista de Vera Cochea Y ya tenía una Kawasaki, me acuerdo Y me invitaron a correr y me acuerdo que salió adelante mío a mostrarme el circuito Y pensó que me iba a dejar lejos por atrás porque era mi primera carrera Pero estaba ahí pegado a él Y ahí, la verdad que, empezó toda esta vida de carreras Y de esta forma conocimos parte de la historia de este piloto lavallejino Que ha sabido representarnos fuera del país Y por supuesto traerse los mejores logros Desde Lavalleja informó Leticia Pérez Gracias a la tecnología 5G de Antel Y a los celulares Motorola Historias de vida, paisajes, eventos gastronómicos Bueno, todo lo que a usted se le ocurra Está en este gran ventanal de todo Uruguay Que continúa abierto para todos ustedes Gracias a ustedes ¡Gracias por ver el video!